hey que trance que pasó banda ya que trance que pasó banda que miguel es el primer episodio de clasificatorio digo que clandestino este es el episodio 16 de fifa street 2 way este es el primer partido que tenemos de clandestino en esta roviño rafa márquez y digo este vida web es el primero que meta cinco goles web no me lesionó hermoso o la vida web y dale es que si me contaba los trucos gente si me contaban los trucos no me tendrían tanto el pedo así y el día bien veamos 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 un gente bien 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 no diga no roviño roviño uff dale diga dale 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 ¡Guerra, Rafa Márquez! Tuviste un buen lugar ahí, ¿eh? Vale ¡Venga, venga! Uf, uf Osvaldo Sánchez, ¿eh? Está en la portilla del otro lado, güey ¡No! ¡Ay, medida! Si te van los más pendejos, güey Vale, 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 vale Vale, 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 vale Uf, uf Uf, conmigo, ¿eh? Ahí se le va el más pendejo a Dida, güey Uy, dije, no se le fue, güey Ahí se le va a ir, sí Dida no sirve, güey ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Bien! ¡4-4! ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué buena remontadita, gente! Es acoplarnos al equipo, güey He acoplarnos al equipo, güey He acoplarnos al equipo, güey qué buen primer partido de clandestino creo que vamos a derrifarnos ahora copa mundial gente iríamos contar creo que contra brasil y en favelas que asco favelas que asco favelas vamos a ver si nos gusta no nos gusta vamos que antes vamos a ir contra alemania no vamos contra brasil que es de las últimas se me olvidaba creo no sé por qué no tengo a osvaldo sánchez como portero tengo el conejo pérez tiene 61 de portero tiene 61 de portero tiene 61 de portero gente pero aún así creo que es mejor que vida web vale 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 qué buen gol le tengo que subir todo nuestro jugador porque a las elecciones le podemos subir no sé cómo desbloquear más jugadas de la selección porque me falta osvaldo sánchez brasil mejor portero que el conejo pérez no sé por qué hay que les digo el conejo pérez qué pedo vale vale vamos a ver si podemos hacerle no no caos gente no casi we no caos alemania no caos a la alemania gente y se nos da puntos para subirnos a nuestro jugador así totalmente uff vamos a otro de clase clandestino porque es el episodio de clandestinos vamos allá gente vamos contra el equipo de cristiano ronaldo gente uff higuaín también está we el que meta más goles en 10 minutos gana bien este partido va a durar bastantito vale bien quien tiene portero de pob a bala ok nuestra desventaja es un poquito el portero adriano nosotros tenemos a robinho una de lasas una de las y y así le poseen no caos a cristiano ronaldo el pedo es que si me hacen ahí el gol bali madres buena cabrón no mames bien 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 dos boletitos bien ese me gusta bien no sé cómo podríamos superar estos retos si no tuviéramos a robinho porque metieron a mí también y ya le metimos más potencia a nuestro jugador gente vale guay más para atrás tiene tanque tiene tanque este cristiano ronaldo pero no mejor que yo carnal chile la papa un mes bien 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 y hoy hoy en lo que no me gusta estar tan cerca 44 14 141 nada es que luego también si no te cuentan los goles güey digo los pinches hay gente hay gente hay gente cuando llegan al cielo cuando se pone el juego así es que el juego dice no mames carnal espérate que estás muy chingón y tengo que ponerte en tus en tus manos de este pedo no mames no mames donde el jugador es que este en serio juego no me contó ese si le estoy haciendo el truco a cristiano ronaldo y servió todos los puntos web lo tuve que haber estado inconsciente a lo mejor la cristiana no lo puedes dejar inconsciente pero una mamada no puta güey me quitó es que si no te cuentan los trucos no vas a poder jugar bien juego cuéntame los pinches trucos por favor gracias y luego este pendejo no sabe jugar pinche didá güey está muy puñetas güey vale la verdad es la perdición gente me tengo que conseguir para el próximo al próximo partido al próximo me tengo que conseguir un portero o el chile ah si fue gol a ver excuse me excuse me con ese güey uff no quise arriesgarme güey no quise arriesgarme a a este a valer madres güey luego digo que me roban y yo estuve robando ahí no mames güey por favor bien bien siempre funcionan esos goles güey siempre funcionan esos goles bien no alcanza cristiano güey uff y quién está de mi lado güey no mames no mames no mames no güey está cabrón gente diga güey está cabrón diga gente está cabrón güey y por qué le regresas tanto güey y por qué le regresas tanto güey ah que me la va a quitar y por qué hasta allá güey es que si me los cuentan no hay tanto pedo no no siempre tienes que ponerte ahí güey porque si no se los meten a didá güey bien bien ocho ocho güey uff así no le miedo mucho a la portería güey bien bien metemos dos quitamos uno güey bien 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 dónde está y 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 mira es que no mames ya se van a poner rudos siempre se ponen los últimos dos minutos rudos pero rudos le digo cabrón no falla y a mí no me falla el pinche trucos o qué wey no los trucos no salen bueno que el tal y dos no mames este juego bien el portero se les fue ese no me parece verlo ay no me cuentan los putos trucos no mames wey cuéntame un truquito por favor juego bien tengo que hacer de esos wey tengo que hacer de esos para alcanzarlo bien 12-12 wey 12-12 wey 12-12 cuéntame los trucos mañana juego cuéntame los trucos putame de mañana wey vale vida tienes que rifar cabrón voy a agarrar esta madre no me va a dejar cristiano wey no me va a dejar cristiano wey no me va a dejar cristiano wey control vuelve a conectarlo como que vuelve a conectarlo espérenme a ver gente vale gente no sé qué pasó que el control no quería ay perdón espérame 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 ahí está no quería quién sabe qué pedo no dida no me hagas no este tiene drip espérenme a ver gente bueno gente no sé qué pasó voy a tener que dejar hasta aquí el partido se drifió el control no sé voy a tener que darlo por perdido lamentablemente no sé qué pasó no sé qué tiene está mal pero bueno gente hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy fue el número 16 ya estaré viendo voy a tener que dar por partido ese partido y jugarlo por fuera de directo de video y nada después ganarlo pero bueno gente ojalá que les haya gustado yo soy Miguel Nam y me despido de aquí hasta siempre nos vemos bye adiós